Buenos días mis estimados amigos Su amigo Hilario de Nudos y Manualidades Para presentarles en esta ocasión Esta lindísima pulsera Pulsera Nudo Bambas Chatuca Ahí lo tienen Y vamos a volver Para dar el paso A paso Vamos a dar el paso a paso De nuestra pulsera Bambas Chatuca Y vamos a usar este cordón Este verde Y este celeste De 2 metros 30 cada uno Y un adicional De celeste también de 90 centímetros Entonces vamos a empezar Vamos a empezar a tejer Nuestra pulsera Nudo Bambas Chatuca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Entonces, primero, cogemos este hilo. En esta forma. Lo pasamos así. Luego, lo pasamos por así. Ahí lo vamos a pasar. Ahí Luego cogemos A tres Tres Y lo pasamos así Ahí Ahí ven Nuevamente Cogemos esto Y lo pasamos por acá Así Ahí Ahí Luego Cogemos estos dos Más uno que ya tenemos en lazo Y ahí Luego lo ajustamos ahí Y en ajuste Y jalamos esta punta Y ahí se forma Nuestro Ahí va formándose Ahora se coge dos de aquí Dos Y pasa este por debajo Así En esta forma En esta forma Ahora este lado izquierdo También Lo pasamos así Ahora ahí Ahora ahí Se coge dos Y se pasa También por el que ya tiene lazo Nuevamente a este lado Nuevamente a este lado Este pasa así Y sale por acá Y sale por acá Ahora coge dos Y sale nuevamente Acá también se puede ajustar juntos También se puede ajustar juntos También se puede ajustar juntos Otra vez Ahí Pasa así Pasa así Y así continuamos Y así continuamos Y así continuamos Pasa por acá Así Así Ahí 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 se coge dos Y pasa por debajo Y pasa por debajo Y saliendo así Ahora viene este verde También pasa así También pasa así De la misma forma Se le pone el dedo a su derecho También se coge dos Y más uno tres Y sale así Nuevamente 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 Y así Y así vamos a continuar Hasta que lleguemos Al tamaño ideal De nuestra pulsera Y ahí Nos volvemos A encontrar ¿Sí? Volvemos Ya como ustedes ven Estamos ya Concluyendo Nuestra pulsera Nudo Bambas Chatuca Ahí lo tienen Ahora vamos a hacerle Su broche Su broche Que nos falta Ahí vamos a ajustarlo Un poco más Ahí tenemos El broche Listo Ahora como ustedes saben Este restante Se corta Y se quema Los restos Tenemos listo Ahí está su broche Que voy a broche Que voy a broche Aquí así Ahí lo ven Entonces Como ya este trabajo Está concluido Volvemos Para despedirnos ¿Sí? Ahí nos encontramos Ya tenemos Totalmente Terminada Nuestra pulsera Nudo Bambas Chatuca Como ustedes ven A veces cuando estamos Haciendo el tejido El trabajo Yo le digo Sobre mi pulsera De aquí Vamos a llegar Al tamaño ideal Y ustedes verán Que siempre Mis pulseras Estas llevan doble nudo No es otro nudo Más que el nudo diamante Que todos lo conocen Aquí para cerrar Y este es para el broche Para cada broche aquí Entonces a eso Es que Deviene este Este punto Entonces Con esta linda pulsera Su amigo Hilario Se despide Hasta Mi próximo tutorial Siempre recordándoles Suscribirse A este Su canal Nudos y manualidades También Mis redes sociales Visitarla Que están bajo Mi tutorial Y Es esto Que tenemos De Tejido Artesanal Nos despedimos Hasta la próxima